Hola gente que tal el día de hoy me encuentro en un lugar distinto aquí mismo en san diego pero hoy estoy en la en palm no sé nada más de que la calle se llama hasta la parte como última es hacia allá atrás pero bueno el día de hoy voy a walmart porque pues una de mis tiendas favoritas no sé por qué pero por alguna razón es walmart y pues ahí me dirijo voy a buscar a tamagotchis en específico y algún otro juguete como de pokemon o a ver qué me encuentro y ya se los iré presentando bueno yo sé que aquí no hay juguetes pero nomás me vine a echar un ojo pero no encuentro los videojuegos no no me vine a ichar no hay juguetes pero no me ve tuve la chica es decir que en el que hay juguetes pero no me ve tuve un poco sabía y quien vare con ella me va a ir atrás con ella y cuando estaba aquí lo que hay que llevarlo a la gente me va a ir atrás lo que va a ir atrás de ahí y esto es una de las ciendas y esto es un poco sé listo al lado de el entretenimiento encontré los juguetes bueno aquí están los artículos de apelería y este es el área de juguetes supongo que lo que estoy buscando lo encontraré por esta área no creo que no creo que me equivocado estos muñequitos se me hacen cute casi no se ven pero si están algo caro creo que los tamagotchis están descartados como que se los han de robar porque los tienen encerrados pero no tampoco hay nada de pokemon esto es preocupante iré a buscar en otro pasillo algo que así me sorprende y que no noté al entrar es que en este walmart si hay mcdonald y en los otros ya parece que los quitaron o por lo menos en el que voy y pues si les confirmo la búsqueda fue un fracaso bueno ya me falta poco para entrar a trabajar así que debo apurar para llegar a mi trabajo hasta luego y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pero pues, ese tipo de videos está hecho con memes, así, con memes, así las caras. Ajá. Alguien la narra con voz de loquendo y aparezó memes, que estimulan que son las personas. No, que sí, uno molesta y dice, no, no está bien, dice. Yo guardo tu correo. Bueno, se va y pasan tres días, güey, y no llegaba al vecino, güey, y de repente al cuarto día llega una caja, güey, afuera de su puerta. ¿Ya lo viste? No, pero creo que ya se jodió. Ya te imaginas, güey. Se corre, güey, perfecto. No lo viste, se reconoce. Ya le pido mucho a lo que hago. Lo pido a paro, güey. No sé, es que lo que le puedan meter de más más caras, o sea, a la kería, o sea. Volví a hablar, güey. La máquina está muy bien. Me pido a paro, güey. Yo dije, en el mundo. Allá hay gente fina, güey. ¿Cómo? Me sorprende que en el mundo hay gente fría. Siempre lo ha habido, pero cuando uno le toca, se nos toca. Oye, Amanda. ¿Ustedes no trabajaban en el otro bufet allá en National City? ¿En National City? No. ¿No trabajaban en el otro? No. ¿Qué pasó? Y esta es la fila que se hace al final del día. Para regresar a Tijuana se tiene que hacer esta fila. No sé, dura a veces media hora, 40 minutos. Pero también se hace fila para salir de Estados Unidos, no solo para entrar. Claro, es menor y no te piden documentos, pero te revisan en algunas ocasiones el carro. Arbitariamente revisan carros. Pero, pues, como les muestro, esta es la fila. Esta es la hora en la que me encuentro en la fila, al final. Bueno, hay que tener un minuto que me formé. Pero veamos cuánto tiempo dura en salir de Estados Unidos. Bueno, ya han pasado 20 minutos y voy en esta parte. Aquí me encuentro a 20 minutos de línea. Yo pienso que me faltan como unos 15 o 10 minutos más para salir. Unos 10 minutos, pienso. Ya les iré avisando. Ya voy a pasar y fueron... no me sale la cuenta, pero en dos minutos serían los... a la media hora. Bueno, veamos si se cumplen. Esto es al cruzar a Tijuana nuevamente. Y, pues, este es el puerto opuesto de control. Y, al fin estoy en Tijuana. A esta hora. Creo que fueron 33 minutos. Tijuana. 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 Tijuana.